Esas mierdas con Yuumi, Yuumi no, Yuumi es mierda Dime que me, vale, me salvo, ¿no? Puta madre Estoy pensando en ir con una opción, ¿verdad? ¿Qué? O el calle Eso sí, Twisted hasta que no tiene el primer item de jungla es una mierda Luego ya es la hostia Y le pongo la blue, que tala puta A ver, puedo probar e intentar robarle el blue, pero es... miedo me da Proba más, a ver Es que digo yo que a lo mejor me da tiempo a robárselo, ¿no? Quién sabe Pues nada, vamos a intentarlo ¿Por qué no, chicos? ¿Por qué no? Si, no pierdo nada, si, pierdo tiempo ¿Qué coño, pero? A la mierda, me lo robo Ah, pues no Vale, voy a bot, chicos Estoy yendo a bot, eh Estoy yendo a bot, eh, chicos Hay un puto coming Soy gilipollas Soy gilipollas Hostia mía, por favor Uh, qué buena Perfecto GG, chicos Good job GG, world player Y mira que encima, en vez de ponerme la amarilla, me pongo el azul Bueno, primera partida del día, ¿vale? Os aviso Un saludo, controls Un saludo, CBR No, mi amigo Eso está mal hecho Uh, qué hiciste mal Ah, no, no, no El Vegard que se puso a perseguirme cuando tiene Ignite y no debería Alguien tiene el lolo un poco alto, creo Sí, tiene un troco un poquito duro Un poquitín duro, sí Yo me piraba así Mi blue a lo mejor me lo intenta robar ahora Ya que le roba el suyo, a lo mejor está ahora llorando en casa Y lo está diciendo a su madre Me roba el blue, mamá, ¿qué hago? Y la madre le estará diciendo, pues, por gilipollas Vale, vamos para allá Farmea con la carta roja, sí, no te digo que no Pero la putada es que a nivel, a los primeros niveles, del 1 al 3 Hay que farmear con la amarilla Para stunear al bicho Porque quieras que no, se nota un golpe de un bicho, se nota un huevo Y también depende del enemigo No me fui un puto pelo Mordi lo más seguro es que venga aquí a tocarme las bolas Voy a stunear al bicho Ya se va a intentar tirar la Q después de darle el básico Verá, vamos, la Q en... En jungla yendo a D no hace una mierda Se hace el bicho arriba, lo más seguro Ya se lo ha hecho con la puta Vale, voy a top, eh Hostia, estás jodido, eh Vale, yo te puedo subir, pero... Vale, venga, vamos Tiene flash Vale, ha gasto flash No, 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 vete, vete Que viene morde, tú Que nos revienta Cuidado, eh Que tiene la manita Que tiene la E ¿Ves? Por eso Justo ¿Ves? Bien, bien Buena Vale, ok GG, chicos GG, no maximizamos la E Porque vamos a D Con dos cojones Con dos pares de huevos Christian Paul Te llevo siguiendo un año y medio Y jamás me he ganado Ya lo tengo en el LOL Pero aún veo tus vídeos ¿En serio? Si yo jugué al LOL ¿Ves mis vídeos? Más de una persona hace eso ¿En serio? ¿Tanto te gusta, tío? ¿Tan bueno estoy? Con Twitch of Kungla Hay un truco que es Usar la W Y la primera carta que te salga Es la que tiras Para perder Un segundo Tú le das a la W Le vuelves a dar Y mira, sale esta Puta madre, hala Hala por culo Mira, ahora la blo Puta madre Es un truquito, ¿vale? Para quien no lo sepa Vale, morde esta mir Vas a joder a morde ahora Estoy yendo, ¿eh? Cilean, no estás solo Amigo mío Don't worry Tírame, tírame, chucha Hija de... Tírate, tírate Vale, espérate Que a lo mejor Ahora muero yo ¡Ah! Que buena puta Le di al ward Puso un ward Cuidado con el que tiene ulti Esas cosas De puta madre Ya, sí Ponme más nervioso Vale, he hecho flash A cuenca Le me ha ayudado Se me va el dole Se me va Me vuelve Se me va Me vuelve El puto directo Se me habrá caído Otra vez, como no Seguro Por cojones ¿Ves? Ahí está, sin conexión De puta madre Di que sí Bien Vale, esperemos A ver si vuelve la conexión Si me dicen que no Pues Cerraré y volver a abrir Suele pasar Unas ya se acostumbra Y todo, macho El red Me lo habrá robado Morde No me aseguro Pero ¿Habéis visto Si tenía el red o no? Está en bot, eh Morde Ten cuidado en bot Que os va para allá No, el morde No lo he visto Si tenía Sí Hijo de puta Asqueroso Y mierda Si quieres Te acercas A que yo te subo A nivel 5 Voy para allá Esperadte un momento Más bien voy a bot Estoy Buah, esto sí Estoy jodido Voy a bot, eh Voy directo, eh Ahora Yumi, eh Que Yumi queda en 0 Ahí está Lo stuneado Cuidado Cuidado que está bajando El bacon Ah, no, no, no Ok Pues miedito Un saludo, Luis Un saludo Risfault O como se diga El directo está bien Ok, ok Se cae pero vuelve Bien Me alegro Ese es bueno Eso es bueno Vale Perfecto Ya tengo Navaje de sangre Vale, os vais a cagar Chavales Os vais a cagar Vais a flipar Vais a querer jugar Con Twisted Jungla No, no, en serio Para todos los que estéis viendo Me de YouTube Vale Si queréis entrar en el sorteo De cofre misterioso O de llavesita misteriosa Os podéis suscribir En mi canal de Twitch Ahí os dejo el enlace A los de YouTube Utilizando Twitch Prime Os podéis suscribir De manera gratuita Así que coño Hacerlo, hostias Que además me ayudéis Que flipáis Vale, voy para allá Uy, 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 uy ¿Por qué no está atento ahí? Que si no Que si no Que si no Voy a intentar romper El pink, vale Venga, vamos A prokidle otra vez Estoy haciendo amigos Ah, no llego, ¿no? No, hija de puta ¿Cómo corre? Con la puta Yuumi Doble cura Doble placer Ey, un saludo Mystic Un saludo Lo Kichu Un saludo a Abraham Vale, voy a venir, eh Podemos ir a Poco no tiene maná Paso pero voy a llegar Ay, puto comien Encima no me ha visto O sí, vale Sí me ha visto Pero me ignora el cabrón Puto Fuck Lo siento, macho El gordera mía Vale ¿Quién ha muerto? Uf Que encho que Yo tengo la ulti, eh Por cierto Ni puta idea No me acuerdo No sé ni quién es ¿Quién me está hablando? Ah, yo soy el cine Vale, voy a top, eh Vamos a por este Coño Estamos de aquí Haciendose el bicho este Hijo de puta No me lo No me lo he quedado Fallo mío Nadie me mata Porque soy gilipollas Pues soy un puto gilipollas Oye mis cojones Pero bueno No pasa nada Nos pillamos las botitas Ahora a correr He tomado la ulti Pero es que A esta no me la hago Vale, buena, buena Buena, Kent Si estuviera killing sola Sí Pero con Yumi encima Hija de puta Me da miedo Ves que le cura Le cura ya toda la vida Tío, de una Venga Si venís Un saludo a Kent 26 Un saludo a Fernando Venga Un poquito más rápido Vení, cabrones Tengo flash Tengo flash Pero Por culo Tío de tiempo Tiene mucha movilidad La zorra Voy a hacerme el red Que me robó antes Morde Así que a lo mejor Morde Me está esperando en el red Es muy probable O no Peca, peca Peca, peca Vale, cuidado Si leen que a lo mejor Te va a morde ahora En breves Vale, voy a top Kent Tiro mi ulti Y aparezco detrás Vale, una, dos Y voy No sé dónde está el veigar Gente Vale, vuelvo Bueno, vale Bueno Ahí va a estudiar Si lo sé Le hice parando A ver si como ha hecho Ay, que puto Ay, que ha muerto Encima Morde 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 Vale, morde no tiene el red Vale, eso es que nos ha hecho su red Esperemos hacernos en el heraldo Pero voy a ver si está su red Va a seguirlo No, no está hijo de puto Joder, los pollos tampoco Que asco Vamos a hacernos el bicharrío El bicharrío El bicharrío Heraldo, chicos Help 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 Help, puto Help Voy a venir, eh Kent Hijo de puta Loco Joder Hasta que venga Cuando venga ya estoy muerto Hostia Gracias, Zilen No, no, dejadmele a mi Joder, gilipollas ¿Qué haces? Paso por esto otra vez A ver si es tonto No tiene flash, eh Es que si lo matamos Vamos a por él Cómo mola la puta skin de Yorick Tío Hace más de gracia Hija de puta Mola más, eh Te sientes más poderoso Cago P mandando gatos Yo me debería ir Como que me las piro Chao Un saludo, Diego Un saludo, Strang Que ahora me interfe jungla Pues casi que sí Más que nada porque es divertido Más que por otra cosa Es una puta mierda Divertido Nos pegamos ahora la Ginzo Que está rotísima con este personaje A ver, Ginzo Hijo de puta La Trinidad la suelo dejar más Para tirando al final Prefiero la Ginzo Y más con la E La E y Ginzo Flipas Un saludo, Rocket League Un saludo, Doocy O Duffy A ver, espera Voy a bot, ¿vale? Vuelese, vuelese, mano Vuelese Venga, pa' acá Venga, pa' acá Vamos a bot, eh Vamos No, pero no No gastes Esas mierdas con Yumi Yumi no Yumi es mierda Dime que me Vale, me salvo, ¿no? Puta madre Orcit ¿Cómo mola el efecto De el sonidito Que hace tirando cartas, tío? Aquí con el puto Yu-Gi-Oh Mola avanzar, tío ¿Pero no está el bicho río o qué? Toda la hostia Ya, es lo que tiene Con los gatitos Y la ulti Toda la hostia Lo farmea aquí Lo farmea aquí de a gusto Y bot la tira en breve Vale, hay 3 emid ahora Ya estoy empezando a hacer ¿Cómo se dice? Ya estoy empezando a picar Tengo la ulti, eh Vuelvo a botar otra vez Y se le hacemos un momento Si es que llega Puto twist Lento es el hijo de puta Vale, vale Vale, worth it GG, chicas GG Salud, Cristian Oh, oh, oh Alcánceme Alcánceme No, Dios mío Qué caderas, papá No, no, papá No, 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 no No seas puto A ver si te puedo ayudar Ahí Hacemos unos cuantos amigos aquí Mira, mira, Jorick Lo siento, Jorick Amigo mío Es muerto Es nada a mí Me cago en la puta Tengo la velocidad de ahorita Si quieres le doy velocidad Sí, sí, sí A mí siempre que puedas, tío No, ya no, ya no Mira cómo me han dejado Joder, no hay ningún bicho de río Joder, se los ha hecho todos el cabrón No, mierda No vi eso Me suele ir nadie Esa desgraciada en la casa Yo me he suscrito Dice Chino Una cosa es seguirme en Twitch Y otra cosa es suscribirte Es diferente, loco La cosa cambia bastante Ahí Vamos a pillarnos el cañón De fuego rápido Aquí está Nuestro cañoncito Todo bonito Vais a flipar Pero, tíos Tenéis que estar atentos A los objetivos También, tío Hay que defender Lee la descripción Matrix Un saludo a Framax ¿Qué hace para suscribirte? En la descripción Tiene los pasos a seguir Use ulti Use ulti Yo tengo TP Vale, va Bella, bella, bella Bella porque se nos va la visión Tengo que ir a defender Tengo que ir a defender Vale Estoy yendo Hola Joder, pero cabrón Que eres el tanque Déjamelo, tío Siempre es a la próxima El Mordekaiser Estaba por acá Creo que se ocupa el dragón Ya Voy a poner el bitch arriba Hostia Fuck Darle a Yumi Que se ha quedado sola La pobre La mato, la mato, la mato Uy, que bonito Y no tengo assist Joder, si llegas a esperarme A esperar un segundito más Consigo el assist Me quedo blue Me lo pido Thanks Voy pa' allá, eh Kent Uf Llegas a tanquear un poco más Yo creo que se lo hacemos A ver, me puedo poner la carta Y tú me comes Vale Buah Coño, como corro tú ¿Qué es esto? Qué bueno Bueno Perfecto Pusok Tú ya sabes Tú dame la velocity Espérate, espérate, espérate Tú, espera Un momento Un momento Cuando veamos un enemigo Voy a ir directo, ¿vale? Va, vamos Hijo de puta Es que no me fío No me fío Ese flash sobraba A lo bestia Pero da igual Hijo de puta Me pío Uh, buenísima Lo que me mete Madre Voy a por Yorick Vale, buenísima Doble stun Joder, tío Puto tanque de los huevos Estás aquí a tan asquilos ¿Qué? Asqueroso Ya no me gustas Me quedas bien, ya no Voy a vaquiar Yo voy a vaquiar Yo estoy pulsando bot Ya sabéis Usar el blue Contra la torre Chicos Siempre Pues yo sigo rompiendo aquí ¿Por qué no? Ah, Diego A ver si Si el estoneo Le doy Dos básicos de gratis Joder, me curé a toda el mana Me gusta Me salió Sweet Me salió Chilo Kings Me salió Tyran O Tyron O como se diga Creo que es Tyron Si no me equivoco Pero bueno Al menos en The Walking Dead Creo que se llamará Tyron, ¿no? El personaje Si no me equivoco ¿Pero qué hacéis peleando ahí? ¿Qué hacéis peleando ahí? Vale, estoy yo Puedes vaitear Stunear en una de estas Si me va a Velocity Hola Como mola la puta King De Malcaide De Malcaide Desde el mierda de Jory Está todo pepina Está todo crema ¿Qué hace la Jory? Pongo así muere Nada, yo me piro 4.500 de pasta ¿Qué coño hacemos? Que no nos vamos ya Vamos a seguir Gracias por la velocidad Y esas cosas Me piro Un saludo a Daniel Lees la descripción Para saber cómo funciona El sorteo Yo me he pirado De aquí Viendo el equipo Que tienen, ¿vale? Tienen mucho APS Desde luego Final Del ingenio Aquí ¿Cómo se llama? Aquí Se llama diferente En LAN ¿Cómo coño se llamará? Aquí Al filo de la cordura Vale El filo de la cordura Sí Eso sí Sí, sí Ya cuando lo he dicho Lo has dicho tú Sí, gracias Gracias Para todos los que me estéis viendo Desde YouTube También estoy estirando de Twitch Os agradecer Que os pasaseis a mi canal De Twitch Lo tenéis en la descripción Hago sorteos De manera gratuita Así que ya sabéis Chicos Aprovechados Aprovechad Si os suscribí De manera Os podéis suscribir De manera gratuita Utilizando Twitch Prime Mira el gatito De Maokai Ahí puseando Bueno, bueno Bueno Pues te voy a ir a la verga Como dicen ustedes Ah, tal por culo Vale Vamos a seguir puseando Un poquito La puntita nomás Alguien tiene el lolo Un poco alto Porque estoy escuchando Todo Cabrones Vale Yo he puseo top Vale Pues rompo top Al final Pues nada Pues vamos a romperla 153 de fan 153 de fan Vamos a ver Como que baja la torre Aquí le entra Aquí le entra Aquí le entra Va GG wellplayed Pues salió Ni 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 Bichief Much Puz Mucha Gracias Loco Está bien La partida Ha estado bien Ha estado bien Esto habrá que subirlo ¿No? Twisted Jungla Aquí le entra Gracias.